El desarrollo de la inteligencia artificial está avanzando a gran velocidad, hay muchas preocupaciones sobre su alcance, pero también hay una gran esperanza por cómo puede beneficiar esta tecnología en la salud, especialmente en la detección del cáncer en etapas mucho más tempranas. Un sistema de visión computarizada entrenado con miles de datos puede sugerirnos un diagnóstico a partir de un cuadro clínico y patológico de un paciente. Algunos estudios concluyen que la inteligencia artificial podría ayudar a identificar a partir de una radiografía si una persona no fumadora tiene un alto riesgo de tener un tumor pulmonar. Lo mismo se está desarrollando para detectar si una mujer aparentemente sana podría padecer cáncer de seno. Algunos ya hablan de revolución. Realmente está para quedarse en el largo plazo, no es un tema de momento, porque va a ser que inclusive las tecnologías anteriores de inteligencia artificial mejoren utilizando inteligencia artificial generativa. Sin embargo, aún se está en una fase muy inicial, pero los médicos y otros profesionales del sector están confiados de que la tecnología acabará siendo de gran ayuda para el diagnóstico. Están intentando crear modelos que llamamos de machine learning, que pueden reconocer estos cambios. El avance de la tecnología en la medicina también podría abrir la puerta a bajar los costos del cuidado de salud, sería una buena noticia para aquellos que no cuentan con seguro. Lo que queremos es reducir los costes del cuidado de salud porque es muy caro. Muchos desarrolladores de inteligencia artificial como estos están convencidos de que será así en 2028. Prácticamente todas las empresas utilizarán esta tecnología en su día a día, también en la salud. Desde Las Vegas, Nevada, Anthony Belchin, Noticias Estrella TV.